Se le complican las cosas a Jorge Mario Bergoglio, le crecen los enanos, y es que el mal al final siempre va a tener su merecido, su recompensa, siempre en la vida eterna. Pero quién sabe si también aquí dos exreligiosas han acusado públicamente de abusos al sacerdote exjesuita Marco Rubnik, protegido por Jorge Mario Bergoglio. Dos de las víctimas de Rubnik han dado su testimonio en una rueda de prensa y han acusado al jesuita de haber abusado sexualmente de una veintena de religiosas. Se trata de Mirjam Kovac y Gloria Branchiani, que han narrado en rueda de prensa la historia vivida en la comunidad Loyola, la institución de la que fue cofundador el padre Rubnik a principio de los años 90. Branchiani explicaba la razón de su comparecencia. Hoy hemos contado nuestra historia, decía, nuestro deseo es que se reconozca la verdad, el mal que hemos sufrido, que también se nos dé visibilidad porque somos muchas, pero nos piden que guardemos silencio, que desaparezcamos, nos desacreditan y esto no es aceptable. Por su parte, la Santa Sede, que ha estado ocultando este asunto constantemente, se ha limitado a decir que el dicasterio para la doctrina de la fe se ha puesto en contacto para recibir la información disponible, etc. La cuestión es que Jorge Mario Bergoglio no las ha recibido una veintena de religiosas abusadas por este tipo ocultado por Jorge Mario Bergoglio y Bergoglio, que recibe a todos, vení, vení, todos, todos, no las ha recibido, no las ha recibido. Cabe recordar que la diócesis de Roma aseguró que el proceso contra este pájaro exjesuita había sido irregular, algo que provocó la indignación de las víctimas que tuvieron que recordar que Jorge Mario Bergoglio no las ha querido recibir a pesar de habérselo solicitado y de que Bergoglio sí que había recibido a otras víctimas de abusos, incluida alguna que luego la justicia decretó que ni siquiera era una víctima. Esto es así. Mientras tanto, aquí en España, en este caso en la diócesis de Vic, hace pocos días se inauguraron las pinturas, obra de este sinvergüenza exjesuita, tal como lo dice la propia web de la iglesia diocesana. Decían, en catalán, claro, porque no saben español, el templo era benplei, els mosaics i pintures realitzades pel centre Aleti feien molt goig. Les traduzco. Les traduzco. El templo estaba lleno y los mosaicos y pinturas realizados por el centro Aleti hacían gozo. Daba alegría. Alegría. La que tienen estas pocas, estas pobres religiosas abusadas por este sacerdote jesuita, encubierto por Jorge Mario Bergoglio, que no se digna ni a recibirlas. Esta es la falsa iglesia del falso papa de la que ustedes todavía están a tiempo de salir. Hasta el cielo no paramos. Santo sonada. Viva Cristo Rey.